Con el Patito de Gianantoni, aquí a bordo del Carbo Móvil, por salir de la zona de boxe, Patito. Sí, estamos a punto de comenzar la vuelta, salida de boxes. Bueno, llovió mucho anoche, la pista estaba bastante sucia, va a estar. Creo que va a ser difícil poder limpiarla y que agarre grip este fin de semana, porque esa es la única categoría que va a estar girando y, bueno, es muy difícil poder limpiarla y que agarre grip. O sea, es una zona que se transita permanentemente en las semanas, son calles que son de la ciudad y, bueno, es difícil poder limpiarla, la verdad que va a costar mucho, y más con esta condición de pista que está húmeda, yo creo que va a secar para la tarde, pero va a ser difícil, va a ir con mucho cuidado. ¿Cómo es el radio acá en la Curva 1? ¿Venís por afuera? ¿En qué momento empezás a cerrarte? Bueno, la verdad que es una de las rectas más anchas que hay, que estamos acostumbrados nosotros a correr. Y se frena, bueno, allá la verdad que no logramos hacer la recta, pero se tira ahí al piano de la 1, al interno, y generalmente no se llega afuera porque está bastante sucio, entonces es difícil poder volver. Esto casi es una sola curva, la 1. Si bien parece de dos curvas, pero se hace en una sola. Y, bueno, acá se sale cerca del paredón, mirá, ahí están las marcas de los TN, que se sale rápido de ahí y viene al piano externo. Después vamos a esta curva que es la curva, si es una, la primera sería la dos. Es una curva rapidísima que se hace prácticamente a fondo con el TN, la hacemos prácticamente a fondo. ¿Ese R que imaginas? Yo imagino que también debería ser casi a fondo, va a depender mucho del grip que tenga la pista este fin de semana, me parece. Pero sí, es un auto que tiene mucha más carga, otra goma, y tiene más potencia también, o sea, vamos a llegar más rápido, pero yo entiendo que podría ser una curva que debería ser a fondo. Bien. Esto de que haya llovido, ¿es mejor para que se lave la pista y que el grip mejore o no tanto? No, sí, va a estar un poco más limpio en algunos sectores, pero la realidad es que va a costar mucho que se engome la pista, va a haber un lugar de tránsito solo, difícil cuando salís de la huella, pero bueno, o sea, no, no, peor no es, yo creo que es bueno que se haya mojado y que esté un poco más aplacado la mugre que sí hay en sí, que no se ve, pero siempre está, más que nada para una pista que vamos a girar con autos de carrera. Así que, bueno, salimos de la chicana, esta es una curva peligrosa, también media ciega, ciega la salida, que es rápida, y donde hasta que no ves la salida es como que no la tenés clara de donde vas a salir, pero es una curva difícil, para mí es una de las más difíciles porque no tenés, no ves la salida, entonces es como que tenés que siempre esperar acelerarlo para ver la salida de esa curva. Hablábamos antes de la chicana, ¿en esa primera chicana entra un solo auto, se puede intentar una maniobra de sobrepaso o es muy difícil? Es difícil, la chicana esa siempre que se ha intentado, por lo menos las carreras que hemos corrido de TN, siempre que se ha intentado doblar a la par, se han tocado, la verdad que no, no, es muy muy difícil poder entrar a la 2. Mirá, de TN, quería ver esto, acá pusieron unos conos, estos no estaban, ¿no? Estos conos, sí, sí, estaban, no sé si estaban bien puestos en este lugar, quizás estaban más paralelos al piano externo, pero bueno, ese marca un límite de pista claramente. De todas maneras, acá sí o sí, esta categoría, por lo menos lo que vimos en la carrera pasada del Pinar, que solamente dos ruedas pueden ir afuera del piano, dos ruedas siempre tienen que permanecer adentro de la línea blanca. Ah, bien, está bueno eso tenerlo en cuenta para el fin de semana y bueno, seguramente eso funcionará para que fiscalicen los límites. Salimos de esa curva que es bastante rápida, por lo que se puede ver, y acá, esta es bastante angosta para frenar en los 50? Sí, para frenar, sí, te diría que dentro de los 50, se debe llegar en cuarta, casi quinta, y se debe hacer de tercera, calculo con los autos de TCR. Es una curva similar a la 1, pero sí quizás sean dos curvas. Yo la 1 dije que era quizás de una sola maniobra y esta sí por ahí permite un poco más ir para afuera y hacerla de nuevo. Esta es una curva difícil también, los autos tienen tendencia a ir mucho de trompa acá. De hecho, vemos que hay marcas ahí, si lo pueden apreciar. Bueno, esta es una de las curvas que quizás hubo más accidentes en los entrenamientos, en clasificación, porque al ser tan permanente, la última parte, la segunda curva esta, va mucho, mucho de trompa y bueno, generalmente cuando te corres de la huella, vas a lo sucio y bueno, lamentablemente acá las vías de escape son cortas, no hay, y un golpe de acá es a la pared, donde se rompen mucho los autos. Es la lástima de por ahí esta pista, porque después el resto es una pista que es un placer, como pueden apreciarla, verla, para nosotros manejarla es muy lindo. Patito, ¿esta horquilla es el sector más claro del sobrepaso del circuito? No sé, sí es la más lenta, claramente es donde te podés tirar, porque acá es, si te tirás al interno, te apoyás y doblás, pero sí de esa curva se llega rápido y mucho de trompa, o sea, si uno va a la cuerda rápido es difícil pasar, podés intentar una tijera a la salida de esta curva y vamos a ir a la anteúltima curva, que es rápida, y sí se pueden intentar maniobras, sí es un lugar de paso, pero tampoco es tan fácil como diciendo, me tiro y lo paso, porque la curva anterior, que es a la derecha, como salís de trompa, salís a la mitad de la pista, y si vas un poquito más a la cuerda, es difícil que se te tiren, porque no hay lugar. Entonces, sí podés intentar una tijera para llegar a esta curva y, bueno, y llegar a la chicana, que, bueno, alguna experiencia tengo en la última chicana, tengo, así que te la puedo contar. Bueno, recordamos, bueno, es aquella maniobra que hace referencia al patito con Leonel Pernilla en el turismo nacional. Llegaban a la par casi a la chicana, y ahí es donde vos intentás poner el auto. Sí, en realidad, un poco lo que vengo hablando de esa última horquillita, que yo, él va a la cuerda y salgo un poco haciéndole la tijera, no logro pasarlo ahí, y sí, él viene acá a la cuerda, y yo llego por este lado de afuera, entonces hago, obviamente que Pernilla llega por el lado interno, no hace con radio de giro la chicana, y yo lo hago así con radio de giro, por fuera. Entonces intento hacer la tijera a la salida de la chicana, que sí la logro hacer, y pongo el auto a la par acá cuando estábamos saliendo, que es una maniobra que la verdad está buena para hacerla y una de las más claras en esta pista. Y salgo haciendo la maniobra acá a la tijera, y bueno, ahí es donde leo para mí entender, viene para mi auto, quizás para hacerme perder un poco de velocidad, y bueno, se enganchan las ruedas y vamos a parar ahí contra la pared. No me digas que esa marca todavía está. A ver, no, no puede ser. A ver, Pico se lo... Arrancaron acá las marcas. Acá arrancan. Acá arrancan y mirá, ahí todavía está el color turquesa del auto de Pernilla. No, es verdad, miren este detalle. Está el, ahí se ve clarito, el color turquesa del auto de Leo. Sí, 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 la verdad que, bueno, una maniobra que terminó de la peor manera, faltaban pocos metros para terminar, y bueno, una carrera que se iba a definir, me parece, en la línea, porque si bien yo salí con más velocidad, pero seguramente con la succión se podía recuperar y bueno, íbamos a llegar junto a la línea. Parece un embudo, sobre todo la salida de la Chicana. Es que, generalmente las Chicanas tienen un tránsito solo, por eso vos podés llegar a dos como yo llegué, con él a la par, pero después el radio es uno, es difícil doblar a dos, y sí, en medio de la Chicana es un embudo. Vos sabés que me quedaba consultarte, Patito, lo que noto es que los pianos son bastante bajos. ¿Se puede transitar por ellos en distintas zonas de circuito? Sí, sí, los pianos se pueden tocar. Hay que ver hoy la limitación que nos dan en la reunión de pilotos, ahora en un rato. Más que nada por los internos, porque hay muchas curvas que tienen lo pintado lo azul, y es saber si podemos pisar los internos en esas curvas, en la curva 2, que es una curva que dije que por ahí se hace a fondo, si se va a poder tocar eso. Si se va a poder tocar, me parece que es algo bueno y para usar, ¿no? Pero bueno, ahora nos van a decir en la reunión de pilotos que se puede usar y que no. ¿Y cuánto creés que puede ayudar esta experiencia previa que tenés? No, mucho. Me parece que para esta pista es mucho. Si bien el nivel de la categoría hoy es muy alto y muchos de los que están corriendo acá tienen mucha experiencia en callejeros importantes, no les va a costar adaptarse, seguro. Pero obviamente que suma, suma mucho conocer, conocer los radios, conocer la pista, ya salir y saber por dónde ir es importante. Así que bueno, hay que aprovecharlo. La verdad que es un fin de semana que si nos ayuda un poco el clima y demás, podemos aprovecharlo. ¿Crees alguna consulta? La verdad que un lujo, creo, la explicación que nos hizo el patito. No, espectacular. Juli, la verdad que es muy bueno agradecerles de parte nuestra. La verdad que un lujo. Se le escaparon un par de datos, que no sé si los quería compartir, pero fueron muy bien recibidos, de la característica del circuito. Así que un abrazo grande al patito. Bueno, te mando un abrazo Cristian. Dice, se te escaparon un par de datitos, ¿eh? Es que ya les dije, no, no. Muchos datos no voy a tirar. Hay más, hay más que todavía te los guardás. Y lo vemos después del entrenamiento. Ahora, por el momento, los que están mirando, seguramente están mirando. Entonces, no, no. Más que eso, por ahora no vamos a decir. La verdad que un lujazo, Patito. Muchas gracias por esta vuelta que dimos, ¿eh? No, no. Un placer. Bueno, espero que hayan disfrutado y bueno, la seguimos fin de semana. Gracias. 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 Gracias.